la colaboración de Patricio de la Fuente González Car, ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Feliz cumpleaños, Marcela. Ay, gracias, gracias, gracias. No te lo puedo, ¿Tú crees que me lo iba a poder evitar? Más que privilegio, hacer lo que más te gusta. Y es extraordinario haciéndolo y celebrar tu cumpleaños con tu audiencia y toda la gente que te respetamos y te queremos muchísimo y tenemos enormidad que agradecerte como es mi caso. Ay, gracias, Patricio. Pues te saludo con enorme cariño, saludo a Manuel, a a todo, a todo Grem, este. Saludos, Patricio. Hola, ¿Cómo estás, Manuel? Contento y nada más contarles en una nota personal, la otra vez nos pudimos reunir quienes colaboramos, colaboramos para Grem, me dio muchísimo gusto ver, contratar todo este talento de grandes especialistas de todas las edades en sus áreas, este grupo tan bonito que somos, agradecer la, pues, la, la generosidad de habernos dado un espacio, somos una gran familia y bueno, fue, fue un privilegio. Hoy quiero platicarles una cosa y hablar de algunas contradicciones. Yo celebro de verdad que mi adolescencia, que todavía no existía en las redes sociales, todo mundo dice, ¿Cómo le? De la que me salvé. ¿Por qué? Porque las redes sociales se han convertido en una suerte de memoria histórica, sobre todo para incurrir, cuando alguien incurre en en pifias o se contradice en en el discurso, ahí están las redes. Me llamó particularmente la atención en estos días tres cosas que quiero comentarles. Una, por ejemplo, un tuit que fueron y rescataron de Mario Delgado, cuando hace algunos años el presidente, el expresidente Peña, tuvo, tuvo algún convivio en Palacio Nacional, y todos estos automóviles pertenecientes a la clase política, obviamente automóviles muy buenos, estacionados, que había utilizado la plancha de Zócalo en la Ciudad de México para, este, pues como estacionamiento. Se criticó mucho eso. El otro día, el presidente López Obrador tuvo un convivio en el Palacio Nacional, y los diputados y los senadores de Morena estacionaron el mismo tipo de coches, muy caros, yo no vi ninguna austeridad ahí, en la plancha del Zócalo. Esto me lleva a la reflexión de que no sé necesariamente si sea una condición alusiva a Morena, o estamos acostumbrados en este país, está, está tan corro, este, se encuentran tan corroídas nuestros usos y costumbres, que este, que terminó, este, que terminan haciendo lo mismo, no porque sean de un partido u otro, sino porque no estamos acostumbrados a respetar la ley, y creemos que el fuero, o que cierta condición de privilegio, nos da la posibilidad de hacer cosas, y el ciudadano de a pie, o no se atreve, o simplemente llega a la grúa y lo mueven. Eso como, como un primer esbozo. El segundo que les quiero hacer, eh, decía, ¿quién fue Díaz o Juárez, para mis enemigos, eh, la ley, mi amistad, digo, para mis enemigos, la ley, para mis amigos, la, la amistad y la ley, o algo así, no me acuerdo. Sí. Pero, este. Pero, este. Para mis enemigos, justicia, para mis amigos, justicia y gracia. ¿Qué la dijo Juárez? Juárez. Ah, bueno. Eh, bueno, pues muchas gracias por esa notación, este, eh, por ejemplo, me llamó particularmente la atención otra cosa, eh, Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas, decide, eh, que se va a, este, a, a, a poner como exgobernador, es, se asignó escoltas por quince años, para que lo pudiese. Entonces, le preguntaron al presidente electo respecto a esto, y dijo, bueno, es que, eh, él está en su facultad, es su decisión, no la comparto, pero lo respeto. Por otro lado, tenemos el caso de que el director, eh, de comunicación social de la judicatura, del consejo de la judicatura, fue agredido porque lo confundieron con un ministro de la corte. Entonces, por un lado, si mi amigo Manuel Velasco, de signo escoltas, está bien porque es su decisión, pero, si los ministros de la corte ganan más que yo, no asisto a la comida de fin de año de la corte. Entonces, ¿qué tipo de mensajes estamos mandando? Ahí las contradicciones de esta semana, si quisiera yo señalar. Sí, por supuesto. Y aparte, en un momento, eh, muy álgido, ¿no? De precisamente, de la relación de, del sistema judicial con el, con el ejecutivo. Eh, y, y me parece importante también, eh, resaltar esto que tú decías, finalmente, un tuit o un mensaje que pongamos hoy, puede ser nuestra tumba el día de mañana. Sí, por supuesto. Eh, y, y creo que también eso es un poco, es un poco orgueleano, pero es cierto, hay que tener, hay que tener mucho cuidado, y uno puede regular, y es lo que pasa por distintos momentos, pero lógicamente va a haber una posición de contraste en los medios y en los internautas respecto a lo que se dijo y a lo que no se ha cumplido. Y respecto a lo del, este, al director de comunicación social de la judicatura, yo no sé si esto fue un acto provocado, o si lo confundieron en verdad, y somos decirles al al enojo, o sea, hubo un país donde un ministro gana seiscientos mil pesos y hay muchas cincuenta millones de personas en distintos grados de marginación, si se entiende el enojo, pero volvemos a a la insistencia de que de que las las palabras, las palabras importan, importa mucho como las diga un presidente, a mí me a mí me preocupa, a mí me da gusto por un lado que el presidente electo esté saliendo cada mañana a hablar con los medios de comunicación, ¿por qué? Porque es este, porque esto es un contraste a lo que nunca hizo Peña, Peña jamás se reunió con los medios y hablaba como decimos los periodistas, es decir, hablar y ir dando ideas sin necesidad de un pronto, pues era algo que el presidente era incapaz de hacer. Sabíamos cuáles eran sus limitaciones. Me gusta esto, también es muy cansado, pero en ese adivitum, esos encuentros todos los días corren el riesgo de seguir apelando a este lenguaje en exceso coloquial, o a lo mejor dicha dachero, donde todo puede ser confundido o tomado al pie de la letra. Entonces, algunos de los seguidores de Andrés Manuel, lo que están haciendo es tomando sus palabras al pie de la letra, por eso los los actos contra los malos honestos, ya no estamos en campaña, es tiempo ya no de estar acusando quiénes son los malos y quiénes los buenos, porque al rato nos va a pasar como Trump, no es la primera vez que pasa, Trump va sobre algún grupo, sobre alguna minoría, y que hacen sus seguidores, actúan en consecuencia. Claro. Oye, Patricio, buenos días, y también en el tema de las contradicciones, pues tendrían que ser más inteligentes nuestros políticos, muchos de ellos en el uso de las propias redes, porque como bien lo señalabas, se está convirtiendo en una suerte de memoria histórica, el tema de lo que señaló Andrés Manuel sobre Televisa, ¿No? De la importancia que ha tenido para la historia del país, luego este video de Gerardo Fernández Noroña promocionando los donativos para el Teletón, una campaña que se criticó durante muchísimos, muchísimos años, y luego aparecen personajes como este famoso Lord Ministro, que lo bautizaron así las redes, el magistrado Alfonso Serrano Ruiz, que sin ninguna precaución, publicando en Instagram, en Facebook, los habanos, los Rolex, los carros, es decir, también deberían de tomar conciencia del momento, de la polarización, de la lupa gigantesca que está encima de todos, ¿No? Mira, Manuel, excelente apunto, excelente apunto, el encanto, el encanto de la inscripción, antes, antes, este, si te pides dinero, si tienes una posición, había una virtud, y lo he platicado con Marce, hay una virtud en este, o un pudor personal de cada uno de esconder esas cosas, a mí me enseñaron, por lo menos en casa, que este, que ese es un antivalor, estar presumiendo cosas que uno tiene, si te las ganaste, las pudiste tener, o te pudiste hacer un viajecito excelente, guárdatelo para ti, tienes, tienes que tener precisamente esta conciencia social, uno usa las redes a su favor o en su contra, ahí está el caso autógrafo, pero sí me parece muy delicado, este, que una gente de esos niveles, no, no tenga la capacidad de discernimiento para, este, para advertir que el agua, el horno no está para boños, ¿No? Claro. Bien, Patricio, pues, muchísimas gracias, un gusto siempre escucharte y tenerte acá, y gracias por estar con esta disposición para platicar con nuestros radioescuchas, gracias. Siempre un abrazo a los dos, buenos días, y feliz cumpleaños. Gracias. Hasta luego, Patricio.